Jorge Luis Monterroso de 46 años estará dirigiendo las finanzas del Hospital Regional de Occidente. Entre sus planes está buscar el mejoramiento del financiamiento para adquirir los medicamentos para este centro asistencial regional. Él fue presentado el pasado lunes ante los trabajadores de este nosocomio. Estamos elaborando ahorita un diagnóstico en los departamentos que conforman el área financiera de la institución, como lo es contabilidad, presupuesto, tesorería, compras y el departamento donde se realizan los eventos de cotización. El diagnóstico primero Dios, bueno ese es un tanto creo que tenemos que tomar un tiempo prudencial para que nos den la información necesaria. Esperamos que este diagnóstico lo podamos tener mínimo en tres días. Es un diagnóstico en el que todos los servicios tienen que proporcionar su información y en base a ese diagnóstico pues empezar a trabajar. Aproximadamente son como unos 38 millones que es el presupuesto de funcionamiento para la institución. Entonces necesitamos hacer gestión, sabemos de que con este presupuesto pues no se pueden cubrir todos los servicios. Pero con el director tenemos que realizar las gestiones necesarias para poder generar todos los ingresos necesarios para la institución y poder prestarle un buen servicio al paciente que es a él al que nos debemos. Para la verdad de los hechos informó José Diego Puak. Gracias. Gracias.